La entrega de premios Anaya 2020-2021. Durante todo el acto va a estar aquí el ilustrador Andrés Guerrero haciendo una ilustración que va a fusionar ambas historias, ambos libros, y bueno, finalmente se sorteará en redes sociales pasados unos días cuando se cuelgue el acto de presentación. Voy a dar paso a Pablo Cruz, que es el director editorial de Anaya Infantil. Va a decir unas palabras. Pablo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias Beatriz. Y gracias a todos los amigos que os habéis acercado hoy, compañeros, autores. Es un placer veros después de todos estos meses en los que no ha habido presentaciones, no ha habido actos, por lo menos nosotros no los hemos hecho. Y es un placer encontrarnos de nuevo. La verdad que da mucha alegría veros en directo. Agradecer a la biblioteca, por supuesto, por acogernos en este espacio, que a mí siempre me ha gustado mucho. Nunca habíamos hecho nada aquí, pero sí he venido a otros actos. Y me ha parecido siempre un lugar muy agradable. Tenía ganas de hacer algo aquí. Y bueno, la verdad que este acto tan especial, pues me alegra que lo podamos hacer aquí en el retiro. También, bueno, gracias por supuesto a Beatriz por presentar este acto. Y a los autores por presentarse al premio, por escribir estas historias tan maravillosas. Y bueno, también, no me quiero olvidar del equipo de Anaya que ha hecho esto posible. Tanto los libros como este acto. La gente de edición, la gente de marketing y comunicación. Y también a la empresa. A la empresa que sigue apostando por este premio, a Grupo Anaya. Este premio que ya son 18 ediciones. Y del que, la verdad, estoy muy orgulloso como editor. Está feo que lo diga, ¿no? Pero no es solo culpa mía. Hemos tenido jurados que han elegido muy buenas obras. La gente, yo creo que, ya considera que el premio Anaya es un sello de calidad. Se fía de que el jurado elige buenas obras. En este caso lo son. Son obras muy diferentes. Aparte de que sea juvenil, otra infantil. Daniel y Rafa son autores con un tono muy distinto. Pero son dos obras magníficas que, además, como ya se publicaron hace tiempo, hemos podido ver la percepción que han tenido. Cosa que en otros años no hemos podido todavía saber. Porque se presentaba al mismo tiempo que se publicaba. Y bueno, por mi parte, la verdad que poco más. Es una entrega un poco atípica. Porque es la primera vez que presentamos dos premios y entregamos dos premios. A Daniel se lo debíamos al pobre desde hace bastante. Realmente la entrega de Daniel estaba ya organizada y prevista para el año pasado. Cuando justo antes del confinamiento estaba el acto en marcha. Y tuvimos que anularlo en el último momento y dejar sin premio a Daniel en todos los sentidos. Incluso en el económico. Claro, claro. Y principalmente en el económico. Y bueno, la verdad que hoy saldamos esta deuda con Daniel y con Rafa. Bueno, hicimos un acto online para celebrar la salida del libro. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que vernos aquí en directo. Y bueno, de nuevo, gracias a todos vosotros por estar aquí. Y ya os dejo con los protagonistas. Bueno, pues Daniel, voy a por ti. Y quiero las respuestas sin filtros porque este es tu segundo. Bueno, déjame dar las gracias. Ah, perfecto. Solamente a Naya. Al resto me traes en cuidado. A Naya. Gracias. Bueno, hemos de decir que una de las frases favoritas de Daniel es que el humor se debería de estudiar en las escuelas. Así que ya puedo esperar unas respuestas de ti que nos hagan sacar la sonrisa porque haces apología del humor. Es complicado que la gente sonríe con las respuestas. Es mejor que sonría con las preguntas. Bueno, pues voy a ver si saco lo mejor de mí por ello. Pues te voy a preguntar sin filtros. Contéstame a esta pregunta que es tu segundo premio a Naya. Y yo no sé si te hace la misma ilusión que el primero o ya es como bueno. Mucho más. Es como el segundo hijo que le dejas ahí un poco ya. La verdad es que la primera vez me dio mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión. Pero esta vez y después de tanto tiempo cuando uno ya piensa que ha caído en el olvido y que no estás al nivel que deberías estar, pues mucho más. Cuando me llamó un viernes por la tarde, Pablo iba camino de la librería Antigona. Me sorprendió porque era un viernes por la tarde. Y digo, ojo, ¿cuántas horas extras hace pobre Pablo? Pensando que me iba a decir otra cosa. Y no. Estuvimos hablando de mil cosas, ¿no? Y al final me dice, oye, que has ganado. Por cierto. Mucho más esta segunda vez. Y espero que la tercera me haga más ilusión. Bueno. Yo estaba allí cuando te llamó Pablo y pude escuchar tú. ¿Cómo? Pero voy a la librería. Escuchamos toda vuestra conversación hasta que te digo la feliz noticia. Te quería preguntar sobre los personajes tan dispares que aparecen como clientes en Mi abuelo tenía un hotel. Porque al final la trama principal o el mensaje principal que a mí me llegó cuando leí el libro es de esta historia de amor que dura toda la vida entre el abuelo y Eloisa que se conocen ahí en ese hotel y cómo se lo va contando a ese joven. Pero los personajes tan dispares me recuerdan un poco a como si Big Fish, la película de Big Fish de Tim Burton y Wes Anderson hubieran escrito un libro juntos. Yo necesito saber de dónde ha salido la inspiración para crear al señor Sanchicha. Y aquí será yo escribir algo como Big Fish. No, pues la inspiración, pues eso, tienes que estar en los libros, en lo que ves, en las películas, en las series. Siempre hay alguien. Aquí por lo menos hay cinco o seis personajes de los que se podría sacar cosas. Es un poco bucear dentro de ellos, buscarte, mirar los detalles sobre todo y a partir de ahí tirar del hilo. Coger el hueso y roberlo. Bueno, pues voy contigo, Rafael. Muy bien. Premio a año 2021, La rama seca del cerezo. La novela se desarrolla en Hiroshima en dos momentos diferentes, 1945 y la actualidad, que te une a Japón. Bueno, pues unirme, la historia es un poco, podría decir, incluso ridícula. No sé, los que somos de mi generación nos acordamos de una serie que ponía en televisión que se llamaba Shogun. Yo cuando la empecé a ver, quedé fascinado. Además me acuerdo que tenía un cuaderno y iba tomando notas donde iba apuntando todas las palabras japonesas, que es curioso porque aprendió todo el mundo japonés menos el protagonista. O sea, entonces yo me empecé a fascinar por Japón, empecé a investigar, empecé a ver películas, a leer libros e incluso a planear viajes, un viaje que todavía tengo ahí esperando. Y es una cuestión de que a través de esa investigación, a través de esa pasión de leer, de ver, de buscar, de escuchar, de probar, pues haces una especie de viaje sin tener que ir, que en el fondo es un poco lo que hacen todos los libros, es para lo que nos sirven, es el billete de avión más barato que podemos comprar, es un buen libro. Entonces viene de ahí, desde pequeño. Yo tenía dos grandes pasiones de dos grandes viajes que tenía que hacer. Uno era para visitar, que supongo que serían un poco tristes las reservas de los nativos americanos, y otro era ir a Japón, porque estaba fascinado por la cultura, me parecían tan minuciosos, tan cuidadosos, y sobre todo tan distintos a nosotros, la manera de expresarse, de relacionárselos unos con los otros. Y dije, yo tengo que escribir sobre esto. Y fue viendo un documental, de los muchos que he visto, sobre la bomba Hiroshima, que apareció en una de las imágenes, en una pared, la sombra de alguien, que fue lo único que quedó de él cuando estalló la bomba. Y a partir de ahí, pues, pizquita, pizquita, pues empecé a construir la historia. Además, cuando se me ocurrió la historia fue cuando ocurrió la explosión después del tsunami en Fukushima, y fui uniéndolo todo y ahí está. Vamos a decir mucho más, por si acaso alguien nos ha leído el libro, pero la sombra es una parte muy principal, casi otro personaje protagonista. Yo soy muy fan de los personajes secundarios, creo que las novelas aportan muchísimo. En este caso tenemos a Tetsuo, que es un poco el catalizador, ese niño de siete años, que hace que la protagonista haga un crecimiento personal a través de él, no un viaje. ¿Qué opinas tú de los personajes secundarios? ¿Cómo hacen ahí...? Pues, para mí son fundamentales. Hacen como de... es el aglutinador de toda la historia. Para mí, las historias, si no tienen personajes que sirvan un poco de pegamento, estos personajes que parecen pequeños pero que luego no lo son, si no las historias se caerían. Y no es algo que me pase solo en esta novela. Luego yo me dedico a crearle sus propias historias por otras partes en mi cabeza, donde los personajes siguen su vida, incluso la vida anterior y la vida posterior, porque yo necesito conocer a ese personaje tanto o más que al personaje principal, porque el personaje principal ya va a estar, digamos, abriéndose al lector a través de, precisamente, de la que la historia gira alrededor de ellos. Pero estos personajes secundarios parece que no, son puntuales, aportan pequeñas cosas, pero sin ellos la historia sería como una casa sin cimientos. Totalmente. Esa es la sensación que tienes cuando terminas de leer el libro. Madre mía, sin este personaje esto no hubiera ocurrido, ¿no? La historia se hubiera desarrollado de una manera totalmente diferente. Daniel, ¿me vas a permitir que me lleve tu novela un poco al terreno personal? Porque mi abuelo no tenía un hotel, pero me escribió unas cartas llenas de poemas que guardo con muchísimo amor y tú has dejado ahí pildoritas de poesía de ese abuelo que también era muy lector y le gustaba mucho escribir. Y a mí me gustaría preguntarte, porque creo que la poesía es el gran olvidado un poco en la infancia, como tu libro va dirigido un poco a... es premio infantil, no premio juvenil. ¿Te gustaría que los niños leyeran más poesía? ¿Les quieres incitar a que...? No, solamente los niños deberían leer más poesía, también los adultos deberíamos leer más poesía. La poesía es un género superlativo, es muy complicado hacer poesía. Y para mí, que yo creo que soy bastante lector de libros normales, no digo normales, digo literatura de adultos, también me gusta meterme, bucear dentro de los libros de poesía y se encuentran auténticas maravillas. Y ya me gustaría a mí, cambiaría 50 libros de los que tengo editados por un libro de poemas, por un poemario, pero de momento no soy capaz y solamente soy capaz de esas pildoritas que aparecen en el libro. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Ya quisiera. Lo dejo, lo dejo ahí un poco. Con respecto a tu novela, Andrés, ¿cómo va dirigida más al público juvenil a partir de unos 10 años? Este momento clave histórico de la bomba en Hiroshima, ¿te gustaría que de alguna manera el público joven que leyera el libro empezara a tirar del hilo y dijera, uy, aquí hay algo de lo que investigar, voy a ir a esa parte de la historia que igual ya mi generación no conoce o que me han contado un poco salpicada? Hombre, para mí, aunque no sea exactamente una novela histórica, porque no lo es, pero tiene una parte que sí tiene un trasfondo histórico y me parece que es fundamental conocer la historia, sobre todo, para saber quiénes somos, para saber de dónde venimos, para saber por qué nos preocupamos por las cosas que nos preocupamos y para eso hay que conocerlo. Y no es, digamos, que voy a darles una clase de historia sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Japón, pero es un poco dar incluso ese pie para que, como decías tú, que ellos piensen, oye, ¿y detrás de esto qué hay? Porque yo he conocido un poquito, pero seguro que hay más. ¿Por qué llegaron a esto? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se reconstruyó el país? Todo esto. Entonces, no es algo que también tengas que intentar forzar, pero al que tenga interés, igual que me pasó a mí con la serie de Sogún, pues te empiezas a informar, empiezas a buscar, empiezas a empaparte de todo eso y siempre dejas esas pequeñas cosas como pequeñas pistas para que ellos puedan seguir por ahí y puedan encontrar su propio camino hacia el conocimiento de lo que fue y de lo que, en el fondo, lleva a la conclusión de lo que somos ahora. Bueno, por lo pronto a mí me has hecho buscar en internet cuál era ese plato impronunciable que ahora no voy a saber decir, que comen todos prácticamente al final de la novela. ¿En qué consistía y qué ingredientes llevabas? Así que seguro que picas la curiosidad a más de uno para seguir estirando. Sí, sí. No es solo cuestiones de historia, es cuestiones culturales, cuestiones de, incluso algunas, que son cosas, por ejemplo, la comida es más conocida, pero hay algunos incluso a referencias musicales a, ahora que se lleva tanto el K-pop, pues también hay en Japón. Entonces, pues para que el que quiera, el que tenga interés, pues pueda seguir ese pequeño hilo y le lleve a donde le tenga que llevar. Has dicho antes una frase cuando contestabas a una de las preguntas, es conocer nuestra historia para saber quiénes somos. Al final creo que es el punto en común de ambas novelas. Hay una persona mayor, anciana, que va transmitiendo su historia y cómo lo vivieron a otras generaciones más jóvenes. ¿Hay ahí algún mensaje oculto de, venga chavales, hablad con vuestros abuelos si todavía están por ahí y que os cuenten? Bueno, es una pregunta para los dos, lugar común para los dos. Con los abuelos hay que hablar siempre, sobre todo para pedirles la propina. Claro. Pero hay que hablar siempre, sí. ¿Tú qué recuerdas de tu abuelo, Daniel? De mis abuelos, pues recuerdo muchas cosas, muchas cosas y muy emocionantes y muy emotivas y todas buenas. ¿Uno de ellas era carpintero, leído por ahí? Uno era carpintero y otro era fotógrafo, con lo cual ha salido un escritor. O sea que ninguno tenía un hotel. Rafael, tus abuelos, ¿qué te dejaron a ti de legado? Pues yo no los conocía a todos, pero sobre todo entender que aunque digamos cómo nos hemos educado, cómo hemos crecido, el contexto en el que hemos vivido sea distinto, siempre todos tenemos un punto de encuentro a través del cariño. Y yo te digo que quizás he entendido mejor la relación abuelo-nieto como padre, siendo un observador desde una distancia corta, que como cuando era un nieto. Me ha pasado con mis hijos ver cómo se relacionaban con sus abuelos, cómo les escuchaban, cómo, digamos, estaban pendientes de cualquier pequeña historia que les podían contar y me parece muy, muy, muy enriquecedor y que hace un poco eso, que tendamos ese puente a quienes fuimos para saber todo, todo, incluso entendernos a nosotros mismos. Y entonces me parece que ese pequeño salto generacional, que a veces es grande, pues me parece que es algo muy necesario y muy bonito. Los padres que tuvimos nosotros se convierten en abuelos consentidores, todo lo que no nos consintieron a nosotros como sus hijos lo consinten a nuestros nietos. Yo también estoy pasando por ellos, así que no, los entiendo perfectamente. Venga, te voy a hacer una pregunta, Daniel, que bueno, la voy a hacer a los dos, pero me has dicho que te gustan las preguntas difíciles y que fueran ahí un poco a cuchillo. ¿Qué opinas tú de este tipo de premios? ¿Crees que tienen más ventajas que desventajas? ¿Crees que ponen presión o ansiedad en los escritores? ¿Cómo lo lleváis? No, con no presentarse ya está la ansiedad fuera. ¿Directamente? Yo creo que son muy útiles y sobre todo los infantiles y juveniles que son infinitamente más sanos que los de adultos. Y si gana alguien es porque lo merece. Y yo he estado en jurado y Rafa estará el año que viene, imagino, y lo va a comprobar. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Son solamente los autores los que escriben en su casa, en silencio, con las dudas propias del escritor. Métese, lo mandas por correo. Yo intentaría quitarlo del correo y mandarlo por correo electrónico solo. Vosotros ya lo hacéis. Ya está. En eso sois innovadores. Y a partir de ahí la suerte está echada. No depende más que el jurado atiende a diferentes formas, pero son todos sanos por lo que he visto yo y me parece fantástico. Yo creo que todos los escritores, y por hacerse también una cura de humildad, deberían presentarse a concursos para no ganar. Porque son más los concursos que no ganas que los que ganas. Yo que he formado parte de un jurado, de tu jurado además, sí que puedo decir que nos pasamos ahí muchas horas y que cada una de las personas que formábamos parte teníamos algo que decir y no lo poníamos fácil. Todos teníamos algo que defender, así que desde luego que están bien ganados y bien merecidos. ¿Y para ti? Lo que decías un poco de la ansiedad para mí es todo lo contrario. Cuando te presentas a un premio, para mí es una relación como mucho más directa, más pura. Porque te presentas con seudónimo, con lo cual hay una cosa que no entra en el juego, que es el que se espera de ti. Tú escribes, estás en tu casa escribiendo tranquilamente lo que tú quieres, lo que tú piensas que le puede gustar a la gente, lo que necesitas escribir en ese momento. Y luego lo lanzas ahí, como lanzar una piedra al río y a ver si las ondas llegan donde tienen que llegar. Pero en el fondo, digamos que a mí me hace quizás ser más libre a la hora de escribir. Porque si no, dices, mira, este libro que lo voy a llevar a este editorial, que ya he presentado antes esto y no sé qué, igual están esperando que haga esto otro o lo que sea. Sin embargo, con los premios hago lo que me da la gana y pues cuando la mayor parte de veces no lo ganas, que también está muy bien, y cuando lo ganas pues es estupendo. Y cuando lo ganas tienes que decir, y ahora tengo que publicar esto con mi nombre. Sí, no, entonces ya, que me dices, oye, pues está bien porque he ganado, así que ya puedo poner el nombre donde sea, ¿sabes? Entonces, pero para mí es cierto que hay menos ansiedad con un premio, porque es menos, no tienes que, digamos, ese paso, uy, esta persona se lo va a leer con unas expectativas. Cuando el jurado se lee los premios, los manuscritos que se presentan, expectativas no hay. Expectativas, a ver si te gusta o no, y ya está. Totalmente. Bueno, y os voy a hacer la pregunta que seguro que os han hecho un montón de veces en este año y medio, y es cómo os ha afectado a vosotros esta nueva realidad, la pandemia, a nivel, no solo personal, que imagino que, bueno, pues todos tendréis vuestras cosillas, sino a nivel profesional, ¿os ha hecho más creativos, más eficientes, más productivos, o por el contrario os habéis decidido a ver Netflix y ya está? ¿Contesto por ti o contestas tú? Va a ser la misma, así que... Pues mal y mal. Mal y mal, bueno. Mal lo personal y, bueno, muy mal lo personal y lo, digamos, que lo creativo es también mal. Yo ahí no. Lo de personal muy mal también, es cierto, sí. Eso sí, he aprendido a hacer pan como casi todo el mundo. Y crossfit. Eso, no, me he dado más al pilates y al yoga. Bueno, bueno. He descubierto que estaba hecho de madera, como pinocho, bueno, me puedo doblar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se va mejorando. Pero desde el punto de vista creativo, a mí me ha venido muy bien. Al principio no, al principio fue como un puñetazo en toda la cara, yo no sabía qué hacer, estaba como un idiota moviéndome por la casa, digo, lo único que hago en todo el día es ir a la compra, porque salgo tantas veces que puedo, para que me dé un poco el aire o lo que sea. Pero luego empecé, me lo tomé de una manera más tranquila, más relajada, y sí fue bastante productivo, y además, aparte de todas las cuestiones, dejándolas aparte de las cuestiones personales, que algunos nos han afectado personalmente, y ha habido gente que estaba y ya no, pero desde el punto de vista creativo, a mí sí me ha venido bien. Bueno, pues entonces esperamos verte, presentarte a otro premio. Sí, de hecho, por ejemplo, con este libro, yo lo empecé a escribir en 2011, y lo tenía metido en un cajón, no sabía qué hacer con él, no me terminaba de gustar cómo lo había resuelto, y hubo una persona, que es mi padre, que desgraciadamente falleció por COVID, que me dijo, pero ¿por qué no vuelves con el libro de los japoneses? Que era la única persona que se lo había leído que le gustaba. Y dije, pues vale, pues digo, estoy aquí, que es otra cosa, voy a hacer más pan, ¿cuántas veces puedo hacer pan al día? Y dije, pues voy a terminar este libro. Podrías hacer pan japonés. Sí, cosas japonesas, y el pan no sé cómo lo trabajan, porque... Hay un bizcocho de leche. Sí, sí, lo sé que hay un bizcocho. Se lo tengo que preguntar a una amiga japonesa que tengo. ¿Por qué no has traído nada? A ver, aquí de Piscolabis. ¿Qué has aprendido a hacer pan? Cuestiones de protocolo COVID. Bueno, pues... Sí, yo lo tenía preparado, pero no me habéis dejado, o sea, no me vengas... Entonces, él me insistió, digo, lo tienes ahí, y digo, bueno, pues ahora tengo el tiempo para pararme, para volverlo a leer, para reflexionar sobre él, y ver la historia de otra manera. Así que creativamente a mí sí me ha venido bien. Y para darle un homenaje a tu padre. También, también. Sí, el libro está dedicado a... Lo sabemos. Pero esto ya es el pin, ¿no? Sí. Maravilloso. Pues yo no sé si... Le damos un poco paso al público, Pablo, si tiene alguna pregunta. Si hay alguna cosilla que queráis comentar a los autores, a mí, a Beatriz, a Andrés, que está ahí detrás, el pobre que no se le oye, pero está haciendo un dibujo espectacular. Si hay alguna... Y... Ah, sí, y se me olvidaba comentar que el premio Anaya de este año, las bases ya están publicadas, hay muchos autores por aquí. Os animo a que os presentéis hasta la semana que viene, creo que se cierra el plazo. Igual ganáis. Y a lo mejor, oye, a lo mejor ganáis. Es otra vez. Porque tenemos una pregunta, Pablo. Tenemos un valiente. Ah, sí, Pedro. A ver. Nada, solo quería ver si podíais comentar algo sobre la ilustración de ambas obras, qué os había parecido, cómo habíais elegido a los autores. Pues es una magnífica pregunta. Porque es verdad que los ilustradores están como está ahora Andrés, ahí. Ninguneados, casi. Yo estoy muy satisfecho del trabajo de ella. Muy contento. Yo creo que ha sabido captar un poco lo que es los personajes y, bueno, me han gustado. En mi caso, al ser juvenil, bueno, es un caso raro porque tiene ilustraciones al final del libro. Tiene un pequeño, unas cuantas páginas de manga que se las hice yo. Pero la portada no. Y con la portada estaba muy contento. Estuvimos ahí con varias opciones, pero más que nada lo que estuvimos discutiendo un poco fue los colores de fondo, no te creas, porque con las imágenes lo teníamos muy claro. Era con cuál quedaría mejor, que había una que eran tonos más ocres, pero nos gustaba más el azul. Pero yo muy contento porque yo creo que enseguida nada más verla te lleva a donde te tiene que llevar. Y eso es lo más importante, que la portada lo primero que haga es que sea esa especie de presentación de primer impulso visual que te diga ¡Ah, esto va por aquí! Y entonces yo estoy muy contento con ella. Yo soy autora de muchos años y quiero decir algo de la ilustración. Porque, mirad, para mí ha sido fundamental, fundamental, absolutamente fundamental. Jamás he considerado a un ilustrador ninguno, nunca. Y quiero decir un caso concreto. En una obra, hermano, hace muchos años era una obra histórica y yo quería explicar el alma de un personaje. Yo quería explicar que tenía en los ojos era la música, era una, era, esto, era Los Viveros, un libro sobre Los Viveros. Y entonces quería explicar qué era música, pero no que hiciera muy bien la música, sino que esa persona, cuando estaba tocando la flauta, se convertía en música y no sabía decirlo, no sabía hacerlo. Lo hice, pero era consciente de que no había llegado. Llegó el ilustrador, que en este caso no creo que esté aquí, pero es Juan Ramón Alonso, amigo del alma, y hizo una ilustración y mil cc llamabala. Era la música, era la música, totalmente. No tuve que decir nada, lo dijo el todo. Entonces yo quiero romper, llevo 40 años como escritora y quiero romper una lanza por los ilustradores con los que siempre he tenido una relación magnífica, ellos lo saben. Pero el caso este era claro, sin él hay cosas que solamente te lo puede dar una mirada, que tú lo veas. Y eso es un ilustrador, el señor que traslada la palabra a imagen, pero que la traslada y que la hace viva. Eso quería decir. Muy bien dicho. Gracias. Gracias. Además, yo soy la madre de Rafa y no le tenía que estar más callada. Pero, pero, pero es que me ha llegado esto mucho porque me ha acordado de este caso que fue fundamental para mi libro. Y para mí, porque no sabía decirlo y dije, tengo un compañero que es el ilustrador que es el que remata mi obra. Claro. Entonces, gracias a los ilustradores. Suscribo. Yo creo que le tendríamos que dar un aplauso ahora mismo a Andrés. Sí, sí, porque el pobre no le ha tocado. ¿Te damos más tiempo, Andrés? De hecho, esto sería tema de un debate, ¿no? Hay mejores ilustradores que escritores. No lo sé. Ahí como editor no me preguntes, me pones en un compromiso, pero, no, es verdad que como editor es una de las cosas más complicadas, que uno de los pasos más complejos a la hora de hacer un libro. La elección del ilustrador a veces se acierta, otras veces se acierta menos. Puede ser un muy buen ilustrador, pero no era para él. Pero la verdad que la sensación cuando consigues casar un ilustrador y encaja perfectamente con la historia y tanto el autor como con el trabajo realizado, es una sensación maravillosa porque tú los has puesto juntos, por así decirlo. Es que es una de las cosas más difíciles y también más apasionantes porque es muy satisfactoria cuando en un premio como estos, como los vuestros o en los anteriores. Vamos, aquí hay algunos premiados de otros años. Pedro, que antes ha intervenido, por ejemplo, pues su libro tiene unas ilustraciones maravillosas, ¿no? Yo creo que acertamos plenamente con él y eso, la verdad, que da mucha alegría y sin los ilustradores obviamente no existiría la literatura infantil. Eso hay que asumirlo y es verdad que a veces puede que los dejemos en un segundo plano pero no, 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 ha sido por espacio. Bueno, hay cantidad de álbumes y lentes que se pueden leer perfectamente sin ni una palabra, ¿no? Porque las ilustraciones lo dicen todo, así que... Sí, sí, entiendo que es el trabajo más complicado para un ilustrador hacer un álbum sin palabras. Desde luego, pero el trabajo que hacen y el nivel que hay en España de ilustración es magnífico, desde luego. Pues, si creéis, estamos ya en el momento ya de entregar ese tan deseado galardón que además tiene un nuevo formato. Va a ser diferente al que ya tenías, te puedes quedar con el que quieras y bueno, Beatriz, si quieres hacer los honores. Me toca dártelo a ti, Daniel, así que... Encantado. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas veces. Va por todos ustedes y por Julia Villa. Rafa, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo, como Daniel, también lo dedico a todos vosotros, por supuesto, a mi padre, que fue el, vamos, el defensor número de este libro, a mis hijos y sobre todo a mi hija, que es una campeona. Gracias. Pues nada, con esto terminamos. Andrés, no sé si ha terminado la... Ah, vale, perfecto. Y nada, de nuevo, muchas gracias y al siguiente premio. Aprovecho para... Aprovecho para recordaros un segundo que la ilustración que está haciendo Andrés va a ser sorteada en nuestras redes sociales en unos días, así que os animo a participar porque si no me lo voy a llevar yo directamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.